Música Bienvenidos amigos a Cucha TV. Esto que está detrás mío es universalmente solo un símbolo. Nada más que un símbolo. Pero es un símbolo que encierra muchas cosas. La más importante, la paz. Es una de las cosas más atrapantes para los niños, pero no solo para los niños. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Y porque precisamente esta noche se realizó el encendido de este árbol de Navidad. Lo hicieron en forma conjunta el directorio de Cucha con el directorio del club. Pero al hacer uso de la palabra, el presidente Juan Salgado hizo varios anuncios. Por ejemplo, la ampliación del club que va a tener un tercer piso. Por ejemplo, consultorios con nuevas especialidades desde el punto de vista médico. De todo esto le vamos a contar a partir de ahora, porque además también en el momento de dejar inaugurado y encendido el árbol, disfrutamos de un video que recordó la génesis de este club de Cucha. Desde el comienzo de las obras, desde las mediciones, el movimiento de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Los dejo con todo esto y que disfruten mucho de este encendido de este árbol de Navidad. Todo un símbolo, todo un sueño que se va haciendo, que se va construyendo. No solamente pudimos mostrar el crecimiento edilicio, pudimos mostrar el crecimiento del ser humano, pudimos mostrar niños muy pequeños que hoy ya eran muy grandes, ya son hombres y mujeres y que de alguna manera con el centro en el club fueron creciendo y se fueron desarrollando y se fueron acercando a la empresa que es lo más importante. Entre los anuncios, el crecimiento del club. Bueno, una vez más, vamos a dar un paso muy importante en un momento que está, además de decir, muy difícil, muy complejo, pero que bueno, que hay que aprovechar estas situaciones para poder crecer. El club va a tener, porque sin duda que es muy importante desde el punto de vista saludable, desde el punto de vista de la salud, para Cucha, para sus trabajadores. Entonces va a crecer en espacio, se va a hacer un piso más, donde bueno, se van a desarrollar muchas, tenemos pensado desarrollar muchas más actividades y diversas actividades, porque vamos a tener espacio, pero además vamos a tener lugar como para compartir, como para poder estar acá alrededor de este microclima que hemos armado, que es orgullo para todos los que pertenecemos a Cucha, propietarios, trabajadores. Sentimos un orgullo de que esta empresa de alguna manera sea un ejemplo, o quiera ser un ejemplo en este país. He recibido los halagos más importantes y que más me han llenado de orgullo y de satisfacción de muchísima gente que viene de afuera, que no conoce la empresa y que ve estas instalaciones donde lo que queremos demostrar es que las cosas se hacen para que se desarrolle y para que tenga comodidad las personas, que eso es nuestro objetivo fundamental. Próximamente también nuevas especialidades. Nuevas especialidades, en pocos días va a empezar una policlínica de oftalmología, eso como otras actividades de salud, están prácticamente dedicadas y apuntando especialmente a lo que es nuestra actividad, a los conductores, a los conductores cobradores, bueno, a todo el personal. Esto no se podría hacer sin el apoyo que nos está dando en forma permanente la Asociación Española y esto lo hacemos en conjunto con ellos. Vaya para ellos también nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, porque han estado juntos a Cucha, como Cucha supo estar junto a la Española, pero han estado junto a Cucha en cada una de las oportunidades que así lo necesitamos o se lo planteamos, con las vacunaciones, con la propia vacunación del COVID, con los distintos planes de vacunación, con cuando llega el momento de los controles mamarios, bueno, de todo tipo de actividades que se hicieron con respecto a la semana del corazón, bueno, con todo eso nosotros tenemos que reconocer que la Española nos ha permitido a nosotros como que crecer y profesionalizar mucho nuestros servicios hacia lo que necesita el trabajador de Cucha fundamentalmente. Gracias Juan. Un gusto. Sí, es mucho más que un símbolo para todos acá, más que el año pasado no lo pudimos hacer, porque todos sabemos, obvias razones, y bueno, esto es alegría, familia, lo que es Cucha para todos. ¿Cómo te llamás? Joaquín. Joaquín. Joaquín Perdomo. Joaquín Perdomo, ¿y vos? Facundo Perdomo. ¿Qué estás comiendo vos? Chupetín. ¿Te gusta? ¿Sabés que hace mal para los dientes? ¿Y por qué lo comes? Porque me gusta. Vení, vení, vení. ¿Qué te parece el árbol? ¿Te gusta el arbolito? Sí. ¿Ya sabés qué le vas a pedir a Papá Noel? Sí. Ya le hice la carta hace mucho. ¿Sí? Me faltan como veintipico de días todavía. Faltan veintitrés. Lleva la cuenta. ¿Qué le vas a pedir? Faltan veinti algo. Está bien, faltan veintitrés. ¿Qué le vas a pedir? Eh... ¿Se puede decir? Sí, pero como que no me acuerdo todo. Bueno, decime una cosa sola. Cartas. ¿Cartas? ¿Para jugar las cartas? Sí. ¿Sos timbero? ¿Y vos qué le vas a pedir? Un peluche de Spiderman con una cabeza gorda que yo hoy vi en un súper que me gustó mucho y lo quiero para Papá Noel. ¿Sabés vos? ¿Saben los dos? ¿Saben los tres? Vení. ¿Cómo te llamás vos? Felipe Brites. Bien. ¿Saben que para que Papá Noel traiga lo que ustedes piden? Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. ¿Y cómo estamos en esa mesa? Bien. ¿Te portás bien vos? Sí, papá. ¿Te portás bien? Sí. Te veo pinta de bandido, de esa bandija. ¿Puede ser? Más o menos. Carita. ¿Vos te portás bien? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Pega. ¿A quién le pega? A mí. ¿Cuál es más grande? ¿Y él te pega a vos? Sí. Atente que Papá Noel está tomando nota, ¿eh? ¿Y vos qué le pedís a Papá Noel? Yo le quería pedir una pista de carreras. ¿Y vos te portás bien? Sí. ¿Sí? ¿Pensás que te la va a traer? ¿Ya le hiciste la cartita o le hacés cartita? Le voy a hacer la cartita. Bueno, gracias, chiquilines. Y si pórtense bien, ¿sí? ¿Ustedes tienen un canal de televisión? Sí, Cucha TV se llama. No, pero el número. No, no sé cuál es el número. Después te explico cuál es el número. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que hacía tiempo que no recordaba tanta alegría. Nos es encantado ser muchos más, en realidad. Fácil a que el año pasado no se pudo. Exactamente, por eso ya el otro recuerdo quedó lejos. Y la verdad que hoy la alegría, sobre todo de los chiquilines, que son los que vienen y más disfrutan de esto. Y bueno, ni hay que hablar con la noticia de la ampliación del club, que es un regalo para todos. Y además con nuevas especialidades en atención. Y la verdad que sí. Veníamos anunciando hace un tiempo el consultorio de oftalmología. Ya es un hecho edilícidamente, faltan ajuntar detalles, pero estamos a nada de inaugurarlo. Y la verdad que va a ser un servicio muy lindo para todos. Contame a quién tenés a UPA. Tengo a Pía. A Pía, que es la hija de mi hermana Lucía, mi sobrina. Tiene un anito y unos meses. Nieta del presidente. Nieta del presidente, exactamente. La consentida. ¿Ah, sí? Por ahora sí, le viene ganando al otro. Pero esta ya camina, cincha, ya está casi... A nada de empezar a pedir cosas. Entonces ya lo tiene bastante loco. Bueno, si hay alguien específicamente que disfruta todo. Estos son los niños. Chiquitos o más grandes, pero así que para todos ellos, todo esto. Es un recuerdo, aparte, que nos va a quedar. Después de ver las fotos, también estaba Juan Manuel, que es mi nieto sobrino. Porque si no, cuando lo vea, dentro de unos años se va a poner celoso. Andaba por ahí, pero andaba... Estaba con frío y bueno, lo tenemos ahí adentro. Todo el mundo sabe que el primero de diciembre hizo tremendo frío. Es impresionante. La verdad que no arranca mal verano. Gracias, Juan Pablo. Muy contento. Gracias. 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 Gracias.